Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free-Fi. ¿Qué buena onda? Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free-Fi. Es el reto final, es el reto suicida. ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. Ponte verga. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mana puta buena! ¡Mata manuculado! Si, no es bugadón. No es posible. Un bugadón da desgraça, porque está en la mira abierta. ¿Qué? Empiezas, te aguantas. Estaba jugando duelo de escuadra clasificatoria con una escuadra random, cuando de repente me tiran de lejos. Volteo y veo que esa manca con falta de atención viene corriendo, dispuesta a hacer main mode. Es la típica manca de la escuadra que nunca sube y se emociona cuando los empareja con rangos más altos, que solo sirve para hacer perder a la escuadra y que por su culpa se llevan la emotiza. Aquí logré ver a la inservible esa, fui dispuesta a bajarla y a hacerle sus respectivos emotes, pero mi compañero la remató y no pude carita enojada. ¿Pero qué ha pasado? Solo quedaba la última que no tenía nada que ver, pero por culpa de la mocha todos pagan. Y ahora sí, le toca lo que se merece. Mi momento ha llegado. Porque, si me vas a hacer emotes, al menos que sean los veteranos, porque las evolutivas cualquiera mija. Pobre manca inservible, de frente ni un brillo, así te quería tener, arrastrándote porque solo para eso sirves. Saludos a la mocha que puso de pretexto su internet. En vez de andar mejorando tus evolutivas, cómprate unas manos, que solo haces bajarle estrellas a tus compañeros que sí entran a jugar. Con sus dos kills y 900 de daño que hizo, tiene el descaro de decir me manda. Que subes tan rápido a Gran Maestro. ¡Gracias! 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 Dos tips, regalame un corazón y sigue a mí. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¿Dódominas el ultra instinto por jugar mucho flip-flip? ¡Ste구 el cagao! ¡No puedo...! Me mataron Ahora tengo el poder absoluto y me la pedo Murió de la forma más macha posible Los hombres son más felices jugando Free Fire con amigos Sabes que los hombres sin importar la edad que tengan Siempre en su interior son como niños Por eso solo necesitan un amigo con quien jugar y hacer desmadre en las partidas Así sea clasificatoria juegan sin importar cuántos puntos vayan a perder Prefieren cagarse de la risa antes que perder esos momentos de felicidad con sus compás Incluso hay amistades entre vatos con tanta confianza que jotean Y muchos hombres dicen que no cambian un amigo por una mujer Porque jamás se reemplaza al amigo que comparte contigo los mismos gustos Por el deporte o videojuegos Incluso si ese amigo le falta un tornillo Menciona a tu amigo con el que siempre te diviertes jugando Free Fire Nadie se ha preocupado tanto por mi La que me gusta se ha quitado la foto de perfil y no le llegan los mensajes Creo que le gusto Pero no vamos a hablar de mi vida amorosa ya que esto es Jugando duelos de escuadra parte 16 Empezamos la partida cagándonos en la De este animal enfermo que me bajó por mi internet tercemundista Al menos ya me va a dejar morir en paz Hijo de puta Me transformé en perro pero no hay problema porque está el mismísimo Santos Que me va a revivir para ganar la ronda Espaldeamos a la rata que me hizo emotes para que entienda que yo soy más rata que él Se bajan a mi todopoderosísimo seguidor así que Ahora es un 2 contra 1 aunque no importa porque estos mancos Me van a velar toda la rata Fulminamos con el franco a este enfermo Y a este La ponemos en cuatro patas por querer acercarse a mi Queda uno así que es mi deber robarme la kill porque más rata que yo nadie Casamos a un peruano porque ya no tengo esclavos quien edite mis videos Y por eso ya no subo contenido a diario Aquí me logran bajar pero recuerdo que mi pimin sano es muy fiel a mi Así que me viene a salvar Me curo un poco y bajamos a este pájaro de techo para vernos en otro video Eso ya compensó el precio del boleto Y ahí va yo bien tendido queriéndome agarrar a vergaces Pues a chile este vato se creía bien verga y ir queriendo levantar a la gente enfrente de mi Dije ay te voy a romper la pala y te voy a dar una verguiza Pues el vato no se como verga le hizo se salió por un lado Pues ahí le poscorronio la chompa Y el vato que cae bien tieso a la verga y estaba yo bien verga luteando Cuando de repente empecé a escuchar que mi camarada gritaba bien culero Me cayeron me cayeron a la verga pa Me muero Y ahí va yo bien tendido a la verga Dije hijo de su puta madre Si te van a ver quien es la mera verga Y pues el chile el vato me decía No pa cárrele pa Son eróico son eróico Le digo no hombre la verga Esos pinches de ricos me la pelan a la verga Ahorita vas a ver que pedo Me empezaron a tirar vergaces por todos lados Pero yo me puse bien verga Y empecé a sacar todos los pinches veteranos que yo sé A la verga ya sabes Ahí brincaba y me llegaba otro vato No hombre la verga la tres dedos nunca falla Ya lo estrellaba por pinche pan y agua los culeros Dije ahorita van a ver a la verga Un pinche veterano de de veras Ya me tenía bien tocado wey Yo dije ya mames de seguro No hombre ese wey si es un eróico Al chile mejor me pelo a la verga Pero dije no a la verga wey Tengo que sacar la jugada por mi Podría ser el fin del hombre araña Ya Oye no se mueve esta huevada Atamare A ver Creo que aquí No mames Atamare Y a los otros porque si les sale wey No mames a ver Yeah ok 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 Me salió, me salió Y... Si tuviera un arma cool le metere a el foto El foto Del arma No, agayerna y no solo que quieren las mujeres eeeeeee estando con ¡Skeller! hay pata flower jajajajajaja es gente, a alguien mas le gusta escuchar musica cuando va en el carro Vamos a poner una en Spotify Ey, me conocen en el juego Porque nunca utilizo ropa de pro Y ando tranquilo por el mapa Tirando blanco para el pecho del bot Traje mi flow sin pantalón Sin recargar Dice el ojo Traje mi flow sin pantalón Sin recargar paso del bot Traje mi flow sin pantalón Sin recargar paso del bot Gente, tremendo temón Cuando lo escucho así me pongo Mi flow sin pantalón Sin recargar paso del bot ¿Dónde está Lenny? ¿En las dos semanas? No sé Pelón Se viene la nueva colaboración de Free Fire Chicos, ¿cuánto estás dispuesto A perder? ¡Cállese y tome mi dinero! ¡Vamos a morir todos! Dios mío, señor Cyberney ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Bueno, parece que la cosa va fluyendo ¿Qué es eso? Zun Shuchu Mizuno Koku Ichi no Kata Minamogi Mira, no le pasó nada Lo salvó la Virgen de Guadalupe Real deal Introducing Evander Holyfield Introducing The one and only Iron Mike Tyson Yaaaaaah Keep in mind Mitch Halpern Was criticised For not stopping The Ruelas Garcia From last year In which Garcia died We'll see if he's overly cautious And as expected As soon as he hit him As expected Mike Tyson Purses out fast As soon as he hit him He got his attention ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! No entendí ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No entendés! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 Y eso que decían que nunca iba a servir para nada ¿Qué fue? Ed, hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Penpai! ¿Alo, como era? ¡Acai! ¡Ya, Fifi, abajo! ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón. Pero no para mí. ¡Hijo de su puta madre! ¡Los Zetas están afuera! Y yo soy manco, ni modo. De manco no voy a morirme. Este es mi don. Mi maldición. ¡Ay! Mussolini, no. No hagas eso. No hagas eso, Mussolini. Mierda, siempre eres un pendejo. Pero ahora sí te pasaste de mierda. Se me metió el diablo. Por favor, si traigo un rosario, chavo. ¿Cómo se me va a meter el diablo? En esta edición les mostraré cómo perdimos una partida porque mis compañeros eran unos inútiles que duran más en el lobby. Todo amarillo porque hay que ser humilde y si pego cabeza me dirán programera. ¡Ja, ja, 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 el internet culero! Todo capa, hazte nanay en el cráneo. De nuevo a resolver porque los de mi equipo se caen a pedazos por creerse insanos y rusear cuando están más mancos que yo. ¡Ja, ja, 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 por metiche! Pared parada, insana. Por venir de hocico, al piso. Y este perro espaldero. Por metiche tu igual al piso, ja, 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 ja. Este igual quiere comer tierra. Rematando para que no lo levanten al culero. Por darme la espalda, a dormir. Disparándole al aire porque soy pro. ¡Ja, ja, ja, por correr! ¡Maldito perro espaldero! Por querer ser buena compañera y levantar a este inútil me bajan. Emoteros hijos de su madre que no aguantaron que me los bajara a todos antes. Y mi equipo, como siempre inservibles, que ni por pasar los mil de daño. Y por estos pendejos que deberían borrar el juego, terminamos perdiendo la partida. ¡Esta perra está loca! ¡Ah, caray! ¿Será seguro cruzar por ahí? ¡Iguano! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡MIGUEL! ¡Ey! ¡Que no te hago un aplauso! Abajale nada la vida, la vida. ¡Chauberle-ná, bebele-ná, 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 bebele-ná. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo juega tu compa el zurdo? Y compa el zurdo carita fachera facherita ¡Quiero intentarlo! Estaba jugando logo solitario Y emparejé con el típico tipo Que se deja ganar las cuatro primeras rondas Y después se cree un 10 Remontando la partida Para sacar sus clips de mierda Veremos si a este tipo le funciona conmigo Aunque no creo que logre remontarme Bueno gente Ya le gané las cuatro primeras rondas ¿Será que logrará remontarme? ¡No creer! Gente al parecer el tipo no se mueve ¿Será que le dio miedo remontarme? ¿Quién sabe? ¡Alguien no te puede decir nada! ¿Y el descarado me hace emote? No march La pistola Gente ustedes saben que yo no tolero a los tóxicos Y por esa razón Le voy a enseñar a respetar Si me sigues te compro una mosca Oh soy el más pro wey No me gana No 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 wey No 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 eres el más pro wey Es un pendejo wey ¿Qué dijo un policía a un enano? No lo sé Alto El juez dejó libre al ciego del caso ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver ¿Sabías que el uno es el número más estúpido? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Un acrobata del circo se cayó ¿Y luego? Se lo cargó el payaso Nadie Mi compa diciéndome que le deje el último Porque es un boxito xd No pasó ni un minuto wey No mames Espérate Mándaselo a quien no lo tienes de hijo en los pvp Eh hijo jugaste bien Pero tu padre sigue siendo el número uno Tómanos chete Eso tuvo que doler ¡Suscríbete al canal!